Cada 7 de agosto se celebra el Día del Dirigente Social y Comunitario. Esta es una jornada especial dedicada a miles de hombres y mujeres que a través de su dedicación y esfuerzo comparten el orgullo y la vocación de ser servidores públicos anónimos, comprometidos por el desarrollo y progreso de sus entornos y comunidades. Este es un trabajo que no siempre es visible y muchas veces no recibe el reconocimiento que merece, pero su impacto es profundo y duradero. Cada proyecto, cada iniciativa, cada acción emprendida contribuye a construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Los dirigentes sociales y comunitarios son el pilar sobre el cual se levantan los sueños y aspiraciones de nuestras comunidades. Son los que escuchan, comprenden y responden a las necesidades de sus vecinos, impulsando cambios positivos y promoviendo un entorno en el que todos puedan prosperar. Su capacidad para unir a las personas, para inspirar y movilizar, es un testimonio del poder de la colaboración y el compromiso. Hoy celebramos su dedicación, su esfuerzo y su amor por el servicio. Hoy celebramos este incansable trabajo, que desde cada rincón de nuestros valles generosos, hacen de esta una mejor comuna. Felicitamos a cada uno de ustedes en este Día del Dirigente Social y Comunitario, que su pasión y determinación sigan siendo una luz que guíe y una fuente de inspiración para todos nosotros. Gracias por ser quienes son, por mantener viva la esperanza de una comunidad más unida y organizada. Montepatria eres tú. Gracias. 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 Gracias.